La historia de la historia En Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano, se celebra el carnaval La vestida de los congos es todo un ritual que se asemeja a la de los toreros que se preparan para la fiesta brava Esta danza tuvo su origen en los cabildos de negros cartageneros y con el tiempo se adaptó al carnaval Este es un tipo que me encanta bastante el carnaval Y así he querido con mis hijos que la danza no se me caiga Que la danza sea tradicional por apellido Porque las danzas son tradicionales no porque sean danzas antiguas Sino las danzas que son tradicionales son las que no se cambian de apellido Y yo he querido sostener eso, que mi danza no me se termine Que no me vaya a quedar, torcía Ahora la pechera Las mujeres son una innovación a la danza Pues esta en el pasado era esencialmente masculina En el presente, las mujeres son un elemento importante Son precisamente las clases populares Los albañiles, los artesanos y los vendedores de frutas Los braceros del terminal, los choferes, los mecánicos Los que han defendido la expresión tradicional de este carnaval En el pasado, el carnaval se celebraba en los barrios Y existían sitios estratégicos en la ciudad Donde se llevaba a cabo la llamada conquista Que no era otra cosa que una lucha encarnizada entre las danzas Donde ganaba el que más palo diera Y perdía el que más sangre derramaba Estos combates carnavaleros fueron prohibidos Y hoy en día, el espíritu guerrero se expresa A través de una competencia desmedida en el vestuario Las máscaras y la disciplina y destreza en el baile Hacia la medianoche vemos a todas estas gentes Que han danzado todo el día Bailando con el mismo entusiasmo del comienzo Las cumbiambas bailan durante horas Esa danza que se ha convertido en uno de los símbolos de la nacionalidad Pues sintetizan los aportes de la herencia indígena, africana y española El paloteo es otra danza guerrera Cuyo origen español se evidencia tanto en el vestuario como en la música Antes de empezar, los integrantes declaman versos Que expresan un rechazo a la dominación colonial Y son una versión de la lucha de los pueblos americanos La comparsa de Palenque Un pueblo de negros y marrones que huyeron del dominio esclavista en la época colonial Cierra el desfile Con la fuerza estética y rítmica de la danza negra De los descendientes de aquellos esclavos Que un día se rebelaron contra el dominio de sus amos Y fundaron aldeas libres El carnaval tiene nombre Se llama Joselito El martes, último día Se le considera muerto y se le entierra A una de las calles principales llega el cortejo fúnebre de un entierro de primera Es la comparsa de la reina del carnaval Con las princesas plañideras No lloren tanto, se les puede decir Que solo faltan unos meses para que se vuelvan a oír los tambores de los congos El millo de las cumbiambas Las marchas de los paloteos Y toda la gente pueda volver a sentir que es la dueña de su ciudad ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!